Han habido operativos y también hay personas detenidas. Ricardo Castro, muy buenas. Buenas tardes, abogados Pablo Gerardo Matamoros y a todos los televidentes. En efecto, en una tenaz persecución mediante operativos en alto de la colonia Juan de la Cruz Abelardes y Guatepeque, autoridades policiales y de investigación han logrado, mediante denuncias al número de emergencia 911, la detención de tres personas. Dos de ellos se trasladaban a bordo de una misma motocicleta. Ahora, supuestamente estas personas están involucrados en una cadena de asaltos y personas que han resultado heridas en diferentes puntos de la ciudad de Ciguatepeque. Las autoridades policiales de investigación hacen el llamado a la población que ha sido afectada por medio de asaltos y si reconocen a estas personas que interpongan lo más rápido posible la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Policía Nacional Preventiva de la Ciudad de Ciguatepeque. Que nos mantendremos al pendiente de más detalles sobre estas capturas en la ciudad de Ciguatepeque. Con este informe, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.